Hey, que pasa? Muy bien, aquí vamos a hacer el comentario donde hoy estamos en un nuevo video en el canal y como ya habréis visto por el titulo y por la miniatura estamos en un nuevo gameplay de Minecraft en el día de hoy nos encontramos en la versión 1.14.4 de este fantástico juego porque hoy estamos en un nuevo tutorial de construcción hoy os voy a enseñar a construir un refugio totalmente construible en su rival y por cierto con materiales bastante fáciles para dos jugadores en Minecraft para que así podáis hacer refugios y vivir con vuestros amigos Como siempre chicos, si os gustan este tipo de videos os invito a suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones para que así Youtube os avise de futuros videos que suban el canal También podéis reventar el botón de me gusta, el botón de like para ver si podemos llegar a una meta de 6.000 likes que siempre que lo pido llegáis sin ninguna complicación así que todo el mundo a reventar ese botón de me gusta y recordad que en la descripción tenéis mis redes sociales sobre todo Twitter e Instagram que por cierto muchos me estáis siguiendo últimamente por Instagram así que así me gusta, seguidme por ahí porque es donde más activo estoy así que por favor, seguidme que me hace mucha ilusión y bueno, una vez dicho todo esto me callo un mes y nos vamos a por el tutorial ¡Vamos! Lo primero antes de empezar con la construcción os voy a explicar un poco cómo funciona este refugio como ya estaréis viendo de fondo a mis espaldas ya hay algo construido y es que la mitad del refugio ya está totalmente construido y decorado este refugio se va a componer de tres partes la casa del jugador 1 la casa del jugador 2 que la vamos a colocar aquí y en el medio una zona común que va a ser lo divertido y lo interesante de este refugio donde vamos a colocar las cosas más importantes como podría ser el portal del Nether y cosas que veréis adelante en el vídeo que los dos jugadores podrán utilizar porque obviamente si viven juntos es que son amigos así que ya sabéis, los amigos comparten cosas lo primero que vamos a hacer antes de empezar con las zonas comunes va a ser la casa del otro jugador para así no equivocarnos en las medidas de las zonas comunes como os digo y no meter la pata así que lo primero vamos a colocar una escalera doble porque como veis yo solo tenía colocada una para que así los dos jugadores puedan subir a la vez y no uno detrás de otro por ejemplo y porque a mí me gustan más las cosas pares así que mejor dos escaleras como veis para que quede más bonito he colocado yo una zona de cobblestone justo para llegar a la escalera y al subirla por cierto he colocado ya esta madera de aquí detrás que no os he dicho nada y para subirla pues como veis nos encontramos con una plataforma de cobblestone vamos a hacerla más grande que sería aparte el otro jugador que como veis se compone de tres losas de cobblestone hasta llegar a la puerta de nuestra casa así que hacemos uno espérate uno, dos y tres perfecto y ya rellenamos todo hasta la longitud necesaria que si no me equivoco son un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho bloques así que colocamos por aquí todo esto y lo bueno de tener ya construida media casa es que puedo enseñaros el tutorial mucho más fácil sin que dure 35 minutos haciendo dos casas así que esto está bastante bien el siguiente paso que vamos a hacer es colocar la puerta de la segunda casa del segundo jugador así que para ello venimos a las escaleras contamos dos bloques y colocamos el primer pilar de la casa así que uno y dos y el primer pilar que son cuatro de altura para el primer piso así que uno, dos, tres y cuatro en el siguiente vamos a colocar dos de tronco de roble sin corteza que es mi caso uno y dos y luego vamos a colocar tres troncos de roble uno y dos bueno mejor vamos a colocar solo dos porque ahora veréis cual es la decoración lo siguiente vamos a colocar una puerta pero que esté en el bloque de dentro como ves es decir en este bloque pero por dentro perfecto y luego vamos a colocar otros dos troncos de roble hacemos lo mismo que en la zona anterior colocando dos bloques de tronco sin corteza y el pilar de cuatro de altura de tronco de roble para que esto nos quede mejor vamos a poner un travesaño al igual que aquí de tronco de roble cuatro por aquí y otros dos por aquí perfecto y ya tendremos la puerta de nuestra casa lista lo siguiente que vamos a hacer es que cuando abramos la puerta veremos que salimos a ningún lado así que tenemos que hacer la base de nuestra casa para ello contamos siete bloques de los as de cobblestone en esa dirección así que uno dos tres cuatro cinco seis y siete y todo esto pues ahora lo rellenamos que no vamos a tardar ni dos segundos esto hasta aquí que es la altura que teníamos ya colocada vale rellenamos todo esto perfecto ahora gracias a los últimos bloques que hemos colocado nos podemos podemos construirlo mucho más fácil y por aquí vamos a hacer la misma operación colocamos tres otras tres y hasta el final madre mía perfecto lo siguiente que vamos a hacer chicos es empezar con el resto de paredes de nuestra casa así que nos venimos a cualquier lateral y colocamos un tronco de roble sin corteza dos tres y cuatro y pilar hacemos lo mismo hasta la altura de la otra pared que sería hasta aquí y rellenamos lo mismo con troncos de roble sin corteza vamos a subir los pilares que como os digo eran cuatro así que uno dos tres y cuatro perfecto y en este otro lo mismo uno dos tres y cuatro en estas tres paredes van ventanas así que vamos a por ello vamos a colocar al lado de los troncos de roble vamos a colocar roble sin corteza que sería por aquí hacemos lo mismo aquí perfecto en este también hasta la altura del pilar y por aquí hacemos la misma operación y lo siguiente que vamos a hacer es este hueco este huequecillo que dejamos antes pues rellenarlo también con troncos sin corteza vamos a sacar el cristal que nosotros vayamos a utilizar que en mi caso van a ser paneles de cristal normales y vamos a rellenarlo hasta dos de altura es decir uno y dos y encima de estos bloques colocamos troncos sin corteza perfecto aquí la ventana es de tres de longitud pero aún así va a ser de dos de altura así que por aquí perfecto colocamos los troncos sin corteza exacto y en este hacemos lo mismo que en la anterior colocamos por aquí paneles otros dos panelitos y encima más troncos sin corteza entramos dentro de la casa y como veis esto ya parece más bien un hogar vamos a ir al último bloque de altura que hemos colocado y vamos a colocar losas de cobblestone para que sea el suelo de la planta superior porque utilizamos losas para que en esta planta el techo sea medio bloque más alto que si utilizáramos bloque entero y sobre todo para que así no nos quede extraño con los cristales si no me equivoco las escaleras las podemos poner exactamente donde queramos pero yo las puse en este lateral así que vamos a hacer lo mismo pero al contrario aquí colocaremos las escaleras vamos a sacar unas escaleras de mano normales y subimos a la segunda planta en la segunda planta vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la primera con la diferencia de que esta vez vamos a tener cuatro ventanas en vez de solo tres para ello colocamos cuatro de altura en los pilares que serían cuatro bloques por aquí de tronco y otros cuatro por aquí y lo mismo en el otro lateral vale rápidamente los colocamos sin caernos Carlos por favor vale dos, tres y cuatro colocamos una filantera de troncos de roble sin corteza vale por aquí perfecto por aquí y lo mismo en la otra ventanita y lo que vamos a hacer ahora es poner una tira al lado de todos los pilares de tronco sin corteza por aquí hacemos lo mismo por aquí rodeando los pilares uno, dos, tres uno, dos, tres y en este otro pilar hacemos lo mismo y ahora es cuando viene colocar las ventanitas que como veis tenemos cuatro colocamos dos de altura de paneles de cristal y encima colocamos tronco sin corteza vale perfecto y lo mismo en las otras ventanas esta por aquí perfecto esta de tres por acá que ya veréis lo que vamos a hacer en esta sala que todavía claro esa no os la he enseñado pero os va a gustar bastante porque creo que no suelo hacer salas como la que voy a hacer ahora así que espero que os guste vale por aquí colocamos esta ventanita y por favor por favor minecraft no de troles vale y la segunda planta también la tenemos lista vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la planta anterior vamos a colocar el suelo y el techo de esta planta con losas de cobblestone perfecto a la altura del último bloque que hemos colocado para así tener un poquito más de espacio en esta sala y entonces subimos las escaleras de mano hasta arriba como veis chicos la última planta de la casa del jugador 1 es una terracita con unas increíbles vistas al poblado que tenemos aquí de minecraft y también podemos tomar el sol en verano que justo es la época en la que estamos aquí en España así que no viene bien esta casa lo que vamos a hacer chicos venir a la escalera y vamos a cerrar el huequecillo de la escalera con madera bedul de esta manera y continuando un poco la escalera para poder salir a nuestra terracita el resto de bloques lo vamos a rellenar con césped normal vale césped por aquí césped por acá perfecto y como veis ahora cuando termine de colocar todos los bloques de césped desde fuera de la casa se vería un poco extraño que aquí de repente hubiera Dirt así que para ello vamos a utilizar estas escaleras de abedul para rodear toda la grass o todo el césped por aquí para que no se vea desde el exterior de nuestra casa hacemos todo esto y así ganamos un bloque tanto de ancho como de largo de terracita en nuestra casa lo siguiente para no caernos vamos a utilizar vallas de roble que así hace un contraste bueno con la maderita rodeamos toda la casa y para que quede mucho más bonito vamos a darle un poco con polvo de hueso para que nos crezcan por aquí unas florecillas y un poco de césped madre mía que no se ni hablar perfecto y otra florecilla por aquí que aquí podríamos hacer cualquier decoración yo que se unas sillas para tomar el sol o no lo se desde luego nos permite hacer muchísimas cosas para que no quede tan cuadrada como veis aquí hemos puesto bastantes detallitos con madera de abedul que ahora mismo os voy a explicar venimos a cualquiera de las ventanas por ejemplo de la parte superior y vamos a colocar encima del cristal unas losas de abedul hasta rellenar todo hasta la altura de los pilares debajo de estas losas vamos a colocar vallas de abedul que si no me equivoco son tres y donde se acaban y justo empieza la otra ventana vamos a colocar bloque de madera de abedul bloque de madera de abedul y en este huequecillo unas losas y continuamos con las vallas de abedul debajo del bloque que hemos colocado hasta unirse con la base de cobblestone debajo de las ventanas vamos a colocar unas trampillas de abeto dos por aquí y dos por aquí y ahora sería hacer lo mismo en las otras ventanas colocamos por aquí losas perfecto unas vallas hasta la altura como veis de la ventanita vale donde colocamos un bloque y más losas vale fuera de eso que se lo va a ir y más losas colocamos otro bloque y continuamos las vallas de abedul si es que esto es súper fácil y súper intuitivo uy no madre mía antes digo que es súper fácil y antes la lío yo vale colocamos por aquí unas vallitas para que esto nos quede perfecto por aquí esto y más vallas y ya solo nos queda la parte de aquí que es un poco más diferente porque tenemos la portecilla aquí arriba hacemos exactamente lo mismo colocamos las losas y las continuamos con vallas de abedul como veis donde estaría la ventana nosotros aún así vamos a colocar madera de abedul y lo unimos con losas y bajamos hacia abajo justo para unirse con la base de cobblestone y nos queda ya perfecto el exterior de nuestra casita una vez tenemos ya construido el exterior de nuestra casa vamos a colocar por aquí unos pilares para que la base no parezca que está levitando flotando mágicamente venimos al último bloque de cobblestone de las esquinas que colocamos y colocamos dos troncos de roble para que esto se nos una colocamos otra losa de roca y en las esquinas hacemos exactamente lo mismo losa de roca colocamos por aquí más bloques de tronco de roble que siempre se me olvida el nombre vale por aquí otra losa y unimos esto y en este otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo que sería colocar aquí una losa y aquí un tronco de roble y otro perfecto para que no quede tan extraño como veis vamos a colocar otra fila de losas de cobblestone alrededor de la base justo aquí pero un bloque menos bueno medio bloque menos de altura todo esto así lo rodeamos perfecto y donde los pilares vamos a colocar unas escaleritas es decir escalerita por aquí escalerita por acá y por acá sin juntar este bloque porque queda muy extraño aunque podríamos colocar a lo mejor una losa eh no es que no me gusta prefiero que quede así colocamos por aquí más escaleritas otra por aquí y en este hacemos exactamente lo mismo una por aquí y ya está bueno si vamos a colocar otra por acá vale pero tendríamos que unir esto con losas aquí no aquí no es necesario y ahora veréis por qué debajo de la casa como veis entre los pilares he colocado vallas de abedul para hacer un huertecillo justo debajo de la casa cada uno cada casa mejor dicho va a tener su propio huertecillo y así por ejemplo si a alguien le gusta comer más yo que sé trigo en vez de patatas pues lo tienen solucionado cada uno va a tener su propio huerto el acceso al huerto como veis va a estar en la zona exterior que por cierto no hemos construido todavía que como veis es la zona donde yo he aparcado mi caballo o por ejemplo podríamos hacer un acceso a una mina o lo que quisiéramos o una piscina por ejemplo porque yo que sé minecraft es infinito de posibilidades como veis colocamos por aquí un pilar y a la altura de 5 bloques si no me equivoco un 2 3, 4, 5 exacto del otro pilar hacemos lo mismo 1, 2, 3, 4 y 5 colocamos otro pilar de 2 de altura encima una losa de cobblestone y todo esto lo unimos con vallas de abedul perfecto hasta aquí esto también y aquí colocamos unas puertecillas exacto para poder entrar aquí otras dos puertecillas para entrar al huerto y ahora vamos a labrar un poco el terreno sacamos un poco de agua lo vamos a colocar en el centro que si no me equivoco es esto vale como veis yo tengo que colocar dos porque es par y si coloco solo uno me queda asimétrico y a mi eso no me gusta nada pero bueno vosotros lo más eficaz sería colocar solo uno vamos a darle todo esto con azada y aquí pues realmente como os digo podréis plantar exactamente lo que queráis yo en este caso no voy a plantar nada para no aburriros más y seguir con el tutorial pero yo plantaría patatas que me gusta más comer patatas que otra cosa y ahora chicos si que si empieza lo interesante vamos a empezar con la construcción de las zonas comunes de nuestra casa vamos a venir justo hasta el bloque de detrás de la escalera y vamos a colocar tres de altura bueno vamos a quitar tres de altura de bloques y requitamos todo esto por aquí hasta llegar al final de nuestra casa que sería hasta aquí incluido esto vale dos y tres de altura perfecto y retiramos todo esto porque aquí va a empezar ya como os digo la construcción de las zonas comunes aquí que vamos a construir Carlos pues vamos a construir una mesa de encantamientos para los dos jugadores lo que vamos a hacer es sustituir las paredes como veis por cobblestone todo esto para que así quede mucho mejor y no con dirt aquí ya lo he hecho yo así que colocamos todo esto y encima vamos a unirlo con vallas para que mientras nosotros encantamos no nos caiga un creeper eso es muy importante y sustituimos también esta pared todo esto fuera perfecto lo siguiente chicos vamos a colocar aquí cobblestone tres bloques como veis para hacer una escalerita y poder subir al exterior así que colocamos por aquí escaleras más escaleras por aquí y así ya podemos salir al exterior vamos a sustituir esta pared de aquí y todo el suelo de nuestra zona que por cierto está flipando como coloco bloques rompo y coloco tan rápido que ni se ve perfecto y aquí podríais dejarlo de cobblestone o podréis cambiarlo por madera de abedul yo creo que queda mucho mejor la madera de abedul aquí voy a colocar unas escaleras y aquí también otras escaleras para que parezca una mesa y encima de esta mesa voy a poner que ya he puesto mesa porque iba a decir mesa voy a colocar dos cofres de end para que cada uno pueda utilizar el suyo en esta otra zona vamos a colocar unas librerías por aquí perfecto otras por acá y encima vamos a colocar unas losas de roble para tapar todo esto encima de esta última vamos a colocar un yunque y aquí vamos a colocar una mesa de encantamientos para que nos quede mejor aquí vamos a sacar rápidamente un marco el cual vamos a colocar en la pared y ayudándonos de una antorchita vamos a hacer el típico truco de iluminación que queda súper bonito que yo utilizo por favor una losa por aquí tenemos perfecto y así nos queda la zona de encantamientos iluminada tenemos por aquí un yunque para cambiarle el nombre a las herramientas y también tenemos por aquí unos cofres de lend por si tenemos que guardar cualquier cosita así que esta sería la primera zona común subimos las escaleras hacia nuestra casa y lo primero que vamos a hacer es colocar una valla de abeto por aquí para que como os digo nadie pueda entrar y nosotros no nos podamos caer entre estos dos pilares de vallas de abeto vamos a colocar obsidiana y aquí vamos a colocar nuestro portal al nether colocamos el portal por aquí que creo que está a una buena altura así perfecto no es uno más arriba vale hasta aquí y aquí colocaremos nuestro portal para que nos quede mucho mejor podríamos colocar por ejemplo aquí unas losas que vamos a sacar rápidamente de abedul y yo las colocaría así colocaría losas por aquí encima aquí retiraría este bloque y colocaría un bloque entero aquí haría la misma operación y en estos dos colocaría también un bloquecillo para que quede mucho mejor como veis no está nada mal y sobre todo tenemos un portal para los dos jugadores y no tener que hacer cada uno uno que eso sería bastante rollazo no lo voy a encender porque si no el sonido sería bastante desagradable pero como veis mola bastante y bueno chicos ahora llega el momento favorito de Carlos de los tutoriales de construcción y es empezar a decorar para ello llegamos a la casa del jugador 2 y a la puerta le vamos a colocar un farolillo para que se sepa que alguien vive y sobre todo para dar un poco de iluminación entramos en casa y en la pared contraria a las escaleras vamos a colocar una mesa de crafteo vamos a colocar un horno un alto horno y también un ahumador con esto ya tendríamos todo lo necesario para tratar cualquier ítem o para craftear cualquier ítem de minecraft en la pared contraria al lado de la escalera vamos a colocar una camita azul clarito que es mi color favorito últimamente en minecraft y al lado de la cama vamos a colocar al igual que hicimos en el otro piso unas librerías para que el que vive aquí pueda leer vamos a sacar una trampilla que por aquí no las tengo y lo vamos a sustituir por esto y lo vamos a colocar al lado de la cama donde encima vamos a colocar un farolillo para que así le sea mucho más fácil leer vamos a colocar las típicas alfombras de Carlos que me las enseñó Artic por cierto y lo colocamos por aquí y creo que no me olvido nada más de la decoración en la otra casa bueno si encima de la puertecilla pues colocamos nuestro truquito de colocar una antorcha un marco que esto ya estaréis aburrido de vermelo hacer un marco por aquí y por ejemplo vamos a colocar aquí una losa que esta vez lo voy a hacer diferente por ejemplo vamos a colocar losa de piedra ligera por ejemplo aquí para sujetar nuestra antorcha oye pues no sé yo si no quedará mejor así subimos a la segunda planta y aquí vamos a colocar una zona de almacenaje y también de pociones para ello vamos a venir a la pared que da a la casa del otro jugador y vamos a colocar en los laterales unos barriles tres por aquí y tres por aquí para así poder almacenar lo que queramos que esto siempre viene súper bien vamos a unir esto con unas losas de abeto y en el centro en mi caso voy a colocar un soporte para pociones y al lado un farolillo para que ilumine no solo la habitación sino para que así veas mejor cuando haces las pociones lo siguiente chicos en esta zona de aquí vamos a colocar un caldero vamos a colocar un atril para que puedas leer y por cierto como veis este barril queda ahí un poco oculto así que es recomendado para guardar por ejemplo vuestro diamante y en esta zona de aquí vamos a colocar arena de almas que vamos a tapar con una trampilla de abeto que por cierto esto también lo podríamos tapar si queda bastante guay y aquí obviamente vamos a poner verrugas para que nos crezcan y poder hacer la cantidad de pociones que nosotros queramos encima de este bloquecillo vamos a bajar un poco el tejado y vamos a colocar un farolillo para que así crezcan mucho mejor las verrugas y nos den iluminación y ya lo último que yo haría para que esta sala nos quede súper bien sería tal vez colocar un cofre que tenía ya uno en el inventario y lo he quitado que yo colocaría aquí y aquí pues colocaría las típicas alfombras de Carlos que sería por aquí esto por aquí esto blanco, blanco, blanco azul, azul y azul y aquí un libro para que quede mucho mejor donde está libro para colocar yo que sé cualquier apunte que nosotros queramos en plan la poción buena es la debida por ejemplo bueno chicos pues este ha sido el refugio para dos jugadores que he construido en el día de hoy espero que os haya gustado un montonazo y una de las cosas que más orgulloso estoy del vídeo de hoy es que como veis todos los materiales son fácilmente conseguibles en Minecraft Survival en los primeros minutos bueno minutos o en las primeras horas de juego así que yo creo que os va a gustar bastante como siempre chicos si os ha gustado este vídeo os invito y me encantaría que reventaréis el botón de me gusta a ver si podemos llegar a una meta de 6.000 likes y también estaría súper contento si os suscribís y activáis la campanita de notificaciones para que así Youtube os avise en futuros vídeos muchas gracias como siempre por el apoyo que dais día a día al canal sois increíbles y ahora sí que sí me despido un besito un abrazo soy Carlos Castle y nos vemos pronto en nuevos gameplays adiós chau